Yo sumo mi voz para apoyar al secretario Almagro de la OEA porque ha cumplido con su deber y con su discurso y con su denuncia ha reivindicado la Carta Democrática. Y a través de estos medios de ustedes le hago llegar un mensaje a los soldados de Venezuela. Los soldados de Venezuela no deben prestarse para favorecer a la tiranía impidiéndole al pueblo de Venezuela pronunciarse libremente para revocar a Maduro. Muchos de sus comandantes le han servido al propósito de la tiranía de proteger allí a los terroristas colombianos que desde allá cometen los más graves delitos contra el pueblo colombiano. Quiero decirle a los soldados de Venezuela herederos del libertador que no permitan que las armas de Venezuela apunten contra la oposición que no permitan que siga apuntando contra Colombia. La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. El 12 de noviembre de 2008, cinco meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. La captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es acusado de tener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, acusado también de concierto para delinquir y homicidio agravado. Santiago Uribe Vélez. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí, es un bandido igual a mí, también delinquió. Y así, así, hay lo que usted quiera, todos los falsos positivos, porque es que una cosa es decir, yo me enteré, yo oí, a mí me contaron, no, yo lo ejecuté, es diferente, es decir, yo sí, yo lo ejecuté. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, sí, me reunimos con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades, como con dinero que se lo entregó al comandante Andrés. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia, él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Ahora el terrorismo, y ojalá esto lo sepa el país, quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy, el terrorismo a través de voceros está proponiendo la paz. A través de otros voceros viene aquí a la Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria final. Mi hijo lo mataron a Móvil 12. Fueron los paramilitares acompañados con el ejército del Batallón Palir de San José, que eso yo lo denuncio claramente. La brigada que los llevó a ellos, que los detuvo a ellos, la Brigada Móvil 12 del Batallón 21 Pantano de Vargas, al mando del Mayor Ovalle y el Teniente Mora. Ellos fueron los responsables del asesinato de mi esposo y de mis dos amigos. No solamente los asesinaron, sino que los desguardizaron como desguardizaron una vez. Esto lo hizo la Brigada Móvil 12. Mi madre había fallecido por error del ejército. Las unidades del ejército que estaban aquí era la Brigada Número 10. Esa brigada es la responsable de la muerte del niño mismo. A ellos los pasaron por guerrilleros, pero a uno que es que le dejaron la lengua de corbata y el otro sí, él se mira que le quitaron la carne de los brazos, de los pies. Fuimos a la fiscalía y en el álbum de los NNs comenzamos a pasar y a pasar fotos hasta que lo encontramos ahí, ya estaba muertico. Estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino. Que no permitan que las armas de Venezuela apunten contra la oposición. Que no permitan que siga apuntando contra Colombia. ¡Suscríbete al canal!